y al final voy parando bueno no sé por qué no escucho el otro vídeo pero este coche por compensación poco oro también de cofre de verdad como dios de plata pero con el tema de liberar los vamos allá por el cofre de coronas cada día claro ya me entiendes con cada día bueno ahí tengo que elegir estoy viendo ya lo que me va a hacer acá yo que hay también con su puta vida o lanzan a la patrulla no no siempre si tienen que equilibrar más los putos tienen que equilibrar más esta mierda de equilibrar los niveles porque igual ahora mismo me puede tocar un nivel 100 eso no se estaba ahora esta parte la va a perder como buena perra mi pecado príncipe que hace la mosquitera un vaso paul 25 contra nivel 6 Madre mía que no van a llegar No, mosquetira A ver, mosquetira No va a aguantar Qué asco, tío, de verdad Siempre me tienen que tocar peña Así Me coño Pues vaya Bueno, al menos no me han tirado la torre Ja, ja, ja Gracias Intentaron ser algo bueno Ahora mismo estarían Me cago en su puta madre En la otra cuenta En la cuenta nivel 8 tenía un par de legendarios Creo que tenía dos Las dos primeras que sacaron La esta y la bichapalo esa Que no sé cómo se llamaba Joder, si tiene más arias que su puta madre Vale Me he pulado Puta madre Esto también me va a reventar la torre Pues cubrirle Ja, ja No Esto es resuporto Cada Esto es Deja Y Bien, bien. 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 Cago en los esbirros que lo único que hace es lanzar mi mierda. Mierda. Tío, me cago en la gran puta. ¿Por qué siempre me tiene que pasar lo mismo? No, no puedo bajar de arena. Hola, tío. ¿Cómo odio la puta furia? ¿Cómo sigo vivo? Se la pregunta. Tengo que salir en el TV Royal, tío. Tengo que salir en el TV Royal con esto. Tengo que salir en el TV Royal, tío. Tengo que salir en el TV Royal con esto, tío. Tengo que haber salido en el TV Royal, tío. Tengo que salir en el TV Royal con esto, ¿eh? Espinita por mala people. Tengo que salir en el TV Royal. Tengo que salir en el TV Royal con esto. ¿Mat × talking en el TV Royal? Tengo que ir el TV Royal. Tengo que salir en el TV cayeah. a a a a a a a 2 2 2 3 4 5 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 18 19 20 20 20 20 20 20 22 20 21 21 22 22 26 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le pasa a la mierda esta de buscar de niveles, tío? Porque... Ay, qué puto asco, de verdad, no, 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 no. Este pavo no sé qué tiene, pero... Este pavo no sé qué tiene, pero más que su puta madre. A ver, han protegido a mi peca. Acá con su puta madre. Joder con el hielo, tío Qué puto asco de peña Pero que me revienta la torre Pero que me revienta todo de una vez Este pavos hacker, tío Este pavos hacker, eh No sé que hay hacks, porque se puede utilizar yo también hacks A ver, con un hack que me pasa un amigo hace tiempo Tengo que no lo tenía en los clans Amo, lo que usa el T. Álvaro Por eso lo puesta en eso, lo que en el Clash Royale, pues pocas con gente Pero esto qué es, tío, que me ha reventado todo de una Pero esto qué es No, también Pero ¿por qué no atacas? Pero si estás atacando a la torre Los putos hacks, tío, de verdad Mira que yo los utilicé, pero no fue para nada, tío No dejaban utilizarlo Qué guaro, tío, vaya Me voy a reportarlo, eh War song, vale Pues vaya Lo voy a reportar, pero bien Ahora, nos metemos aquí Era, ¿no? A ver Ahora vengo, ¿vale? Nada, pues que no puedo Hacer nada No quiero nada Tanto la quería de nuevo Tanto la no puedo O sea, mira, ese es el nivel 4 No, no, no No, no, no Lo metamos la carga Lo metamos la carga del pilo No, no, no No, no Tanto la carga del pilo No, no Tanto la carga del pilo y i i i i ¡Suscríbete! Una vaca pura, ¿eh? Dos, uno... Joder, que pesaditos con los duendes, de verdad. Seguimos, solo tiene que meter, que mejor, mire. ¡Suscríbete! ¡Mira! No lo sé si no tenemos cerca... ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pesadito están los niños de verdad! ¡Suscríbete! Va, esto sí es justo, dueño. A ver... por esto... A ver, vamos, que tiramos... ¡Es para qué tienes, vamos! A ver, venga, ala, venga, que guarros este tío, es. Madre, dentro de la torre, no hay que caerse, no hay que caerse, no hay que caerse, no hay que caerse, ¿esto qué es?, ¿esto qué es?, ¿esto qué es?, ¿esto qué es?, tío. Madre, adiós, adiós. me cago en este pago me cago en este pago joder, otra vez joder, otra vez joder, otra vez joder, al final me voy a poner una mierda ahora te voy a cancelar y fijo tu gusto ya, ¿no? venga, venga ay, dios peca joder, esta venga, 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 venga venga, 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 v de la puerta un corte un corte un corte un corte un corte un corte muy corte yo y Uy, si llega a pegar otra. ahí estamos vamos a bombardear vamos por culo ya se borre ya no ah 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 y abril montonazo de oro no por fin por fin esto ya puedo mejor ya no se lo puedo mejorar lol por fin tío voy a mejorar esto más joder aún más otro nivel más si voy a mejorar el cohete andal a y mejor con él no puedo abrirlo así que bueno espero que se haya gustado el vídeo vale como hasta otra y ya tengo 1200 trofeos y otros 200 más y ya estoy en vallas de chifos hasta otra y adiós